Miren esto, miren esto, miren este bailecito para el jueves acá, esto es para ustedes. Grámenlo, utilízenlo después. Mira, vamos a hablar ahora acá en Suelta la Sopa acerca de uno de los personajes más importantes de la tercera temporada de El Señor de los Cielos y es Sergio Moore. ¡Ay! Un apellido tan fuerte que solamente hace falta tres letras. A él lo hemos visto interpretando escenas muy violentas junto a Rafa Amaya. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿será que este galán le va a hacer la competencia a Aurelio Casillas? No es mi corazón. Check it out. ¿No se pone celoso Rafa Amaya cuando estás al lado de él? Yo creo que no tiene razón. No tiene base para eso. No. Nada. Dicen que mejor no mezclar a dos gallos en el mismo gallinero, aunque Sergio Moore y Rafa Amaya se ven las caras en la tercera temporada de El Señor de los Cielos. Dos galanazos con millones de seguidoras y con mucho futuro por delante. ¿Habrá celo entre ellos? Nunca me he topado con alguien que realmente jugara esas vasas así como tanto feas. Y espero no hacerlo. Si tú lo dices, nos lo vamos a creer. Pero no nos podrás negar que en la trama hay muchas escenas junto a Rafael. ¿Cómo es trabajar con él? La verdad que con Rafa lo estoy disfrutando mucho por el choque de los dos personajes. Es muy divertida la relación entre ellos. Y también porque, bueno, de alguna manera él es el centro de esta historia y me está como también llevando de la mano y yo se lo agradezco porque él conoce muy bien cómo funciona, cómo van las cosas y entonces me lo hace muy fácil en grabaciones. Yo a Rafa le conocí un poco porque él también había hecho algún trabajo en España, entonces ya la había visto antes y bueno, obviamente había visto la segunda temporada. A mí me pegó cuando yo estaba en Miami grabando Reina de Corazones. Y precisamente su papel en Reina de Corazones fue el que le abrió las puertas en El Señor de los Cielos. Todo el éxito que venga, todo lo bueno que venga del Señor de los Cielos lo recibiré con los brazos abiertos, agradecido y con la máxima humildad que pueda. ¡Ay, qué bello! ¿Mur? ¿Algo que decir de Mur? Que todos los galanes, Andrés, yo sabemos que del Señor de los Cielos uno está más bueno que el otro. Algo que decir de Rafa Amaya, porque la neta es que es bola de bombones. Señores, Mur y Amaya, Muralla, señores, mira, ¿qué creen? Cuenta la sopa, cuenta la sopa ya.